La Consejería de Empleo, como tal, contará para el año 2016 con 258 millones y medio de euros consignados en los presupuestos y distribuidos en los centros directivos de la forma a que le refiero. La Secretaría General tiene asignados 9.425.000 euros. La Dirección General de Economía Social y Autónomos, 27.683.000 euros. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 24.885.000 euros. Y el Servicio Público de Empleo, ECIL, 196.603. El presupuesto aumenta tanto en importes vinculados a fuentes de financiación europeas o nacionales, como también en presupuesto autónomo. Así, un año más, seguiremos siendo una de las pocas comunidades autónomas que aporta fondos propios a las políticas de empleo. En este sentido, me gustaría hacer una reflexión y es que todos tenemos que ser conscientes que esto no es un gasto. Esto es una inversión en las personas y en la sociedad y, por tanto, tiene resultados. La lucha contra el paro juvenil en Castilla y León estará también reflejada en la aprobación dentro de la estrategia de un plan de empleo juvenil que contará en la legislatura con una cuantía no inferior a 120 millones de euros y que incluirá los fondos procedentes de Europa dentro de la llamada garantía juvenil. Mantendremos el programa de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario para incentivar, apoyar, ayudar y favorecer las capacidades personales de los trabajadores desempleados en su objetivo de conseguir un empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Durante este ejercicio queremos dar un impulso importante a estas actuaciones de colaboración y, por eso, hemos presupuestado una partida superior a los 13 millones de euros, lo que representa un incremento en torno al 175% sobre las cifras del presente ejercicio. Más de un tercio de los fondos asignados a políticas activas de empleo de Lecil, concretamente 53,8 millones de euros, se van a destinar a incentivar la contratación de desempleados en una apuesta clara y decidida por incrementar los niveles de ocupación, priorizando así grupos más vulnerables en este momento, como les citaba a los jóvenes, los parados de larga duración o todas aquellas personas con especiales dificultades para incorporación al mercado de trabajo. Insisto, el empleo es una prioridad absoluta para este Gobierno y, con el fin de promoverlo, se hace necesario conjugar las diferentes modalidades de contratación existentes. La implicación de la Junta de Castilla y León en la lucha contra el desempleo a través de un plan destinado a las entidades locales de Castilla y León como medida capaz de dinamizar y generar servicios en los núcleos rurales y, a su vez, crear importantes cifras de empleo en sectores productivos no deslocalizables que se manifiestan en el compromiso del Gobierno autonómico que hemos anteriormente referido, con una inversión de 200 millones de euros para el conjunto de la legislatura. Unas cuentas sociales, pensadas para los 190.000 desempleados de Castilla y León y que persiguen el objetivo de alcanzar más de un millón de ocupados al final de esta legislatura.